Buenas gente, soy el nuevo vídeo del lunes, todo mundo de lacos En este momento de estar José, porque se ha ido a pasear ahí por... Pero vamos a hacer este vídeo informativo Vamos a hacer este vídeo informativo Donde vamos a informar Donde vamos a informar Que hoy es el último día Que hoy es el último día Para suscribirse Para suscribirse Para ganar Para ganar Una fantástica Una fantástica Tarjeta Google Play o de Apple Store Tarjeta Google Play o de Apple Store El domingo El domingo Subiremos un vídeo Subiremos un vídeo Donde saldrán 5 ganadores Donde saldrán 5 ganadores El... Tendrán una semana para ponerse en contacto con nosotros Tendrán una semana para ponerse en contacto con nosotros Si el 1 no contesta, pasa al 2 Si el 1 no contesta, pasa al 2 Si el 2 no contesta, pasa al 3 Si el 2 no contesta, pasa al 3 Si el 3 no contesta, pasa al 4 Si el 3 no contesta, pasa al 4 Y si el 4 no contesta, pasa al 5 Si el 4 no contesta, pasa al 5 ¿Y qué pasa si el 5 no contesta? ¿Y qué pasa si el 5 no contesta? Que me la quedo yo Aran Javier Ramayo Jiménez O sea, yo Ok Sigue repitiendo, ok Y ahora os vamos a explicar Que buena es la alianza De Critical Shush ¿Cuál es el mejor clan del mundo? Critical Shush Ok, mi amigo Soy el nuevo campeón de heavyweight mundial Y la gente que no ficha A la puta calle La gente que no ficha A la calle A la calle Eso es Y si fichas Te damos un besito de buenas noches Te damos un besito de buenas noches Te damos un besito de buenas noches Y en la guerra En la guerra Absolutamente Absolutamente Machacadores Machacadores Pero no como Bugs Machacador Machacador como abre la boca Machacador como abre la boca ¿Qué me voy a cagar dentro tuyo? Que me voy a cagar dentro de tuyo Alan Alan Tendrás papel higiénico Tendrás papel higiénico Si no, tendremos que usar su pelo para limpiarnos Yo tengo que usar su pelo para limpiarnos Eso es Eso es No os olvidáis de suscribiros que es el último día Porque si no os suscribís Tendréis 100 años de mala suerte Y si os suscribís Tendréis 2 años de mala suerte Y bueno Creo que esto es todo Porque tengo mucha hambre Y me pica la barriga Es hora de comer Oh, comer Homer Simpson Ok Ya puedes despedir el vídeo Bienvenido Darle like Compartir Comentar Para más vídeos Bienvenido